Lo que yo no se es como... Es como hace... Porque mira... Ahí viene... ¿Sabe que le va a llegar? Me noten genial, mira... Mira para adelante, no se aburre... No se aburre en ningún momento ¿Viene? ¿Viene? ¿Qué onda, amigo? Para... Para el show time... Sí... Solo largo... You got it, nigga! Oh... You got it... You got it... You know what this is gonna do? You got it... You got it, nigga... Jajaja... El cocodrilo ahí atrás... El cocodrilo es ahí... El cocodrilo... El cocodrilo... El cocodrilo...